Es el IoT, IoT, es el IoT, IoT, es el IoT, IoT, Internet of Things, Internet of Things, es el IoT, IoT, es el IoT, IoT, es el IoT, IoT. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a su canal Espacio Digital. Hoy traemos este lector Light On de CD, DVD, grabadora de CD, DVD. Y bueno, ahí está a una velocidad de 8X, es una unidad externa, así es que es por USB. Ahí tenemos los diferentes logotipos de CD, DVD. Y bueno, ahí está el modelo, es el EPAU-108, guión. Y bueno, hasta ahí llega porque el otro es como tipo ultra chico, ultra delgado. Y bueno, ahí lo marca en una calquita que es de color negro, así es que es de dos colores. Y bueno, ahí está lo que pesa, 220 gramos. Y dice que es de los más delgaditos, pues. Y es de 1.35 centímetros. Ahora sí que de ancho, de alto, no sé cómo lo vayan a ver ustedes. Dependiendo de la forma en que lo veamos. Y bueno, así es como se ve. Vamos a dar una vuelta de este lado. Y bueno, pues, de este lado no sé si se vaya a alcanzar a enfocar bien. Pero básicamente son los tipos de discos que puede leer, grabar. Y bueno, dice que es por la interfaz USB 2.0. Y bueno, en cada uno muestra diferentes velocidades. Y como se va mostrando un poco. Y bueno, el tiempo de acceso. En milíesimos de segundo. El tipo de buffer máximo. 750 kilobytes por segundo. Y el tiempo dividido al POH no estoy seguro que signifique. Pero sí, a más de 60.000 horas. Es lo que yo creo y veo ahí. La función, los grados que deben estar. De 5 a 35 grados. Y en humedad, ahí también los muestro. De 10 a 80%. Entre otras cosas por ahí. Bueno, acá nos marca que es compatible. A ver si se alcanza a enfocar. Compatible con Windows, Linux y Mac OS. Y requiere un sistema. Bueno, requiere. Lo que es para el lector. Una frecuencia de 20 GHz. O mejor, para un procesador. Requiere un gigabyte de RAM. Y 16 gigabytes de espacio. En disco duro. O en unidad de estado sólido. En un sistema de 32 bits. Y en un sistema de 64. Pues requiere 2 gigabytes de RAM. Y 20 gigabytes de almacenamiento. Es lo que marca aquí. No sé si para algún software o algo. No sé si para algún software o algo. Y bueno. Dice que es SATA. Bueno, no es SATA como tal. Pero bueno. Ahí muestra las dimensiones. En inglés y en español. Y bueno. El peso. También tenemos esta parte. Bueno. Nuestra. Pues sí. La marca. Y el sitio web. Bueno. Aquí nos marca otras cosas. Por acá. Que lo podemos conectar también a algún televisor. Y bueno. También podemos reproducir a través del televisor. Se llama Link to TV. No lo he probado sinceramente. Pero próximamente espero probarlo. Para ver qué tal funciona esto. Así es que se conecta directamente por la USB. Y bueno. Ahí nos muestra cómo debemos de moverle. Y bueno. Aquí está en varios idiomas. Nos dice que. Grab discos en cualquier lugar. Y cualquier momento. Con esta unidad fina y elegante. En la parte de abajo. Pues diferentes tipos de certificaciones. Que tiene. Pues sí. Esta lectora de discos. Y bueno. Pues acá en la parte de abajo. Pues no hay nada más que puros códigos. Y bueno. Aquí dice lo que contiene. Pues es la unidad. Una aplicación de software. Incluye el manual de usuario. Y guía de instalación. Además. Un cable USB. Dice que. Estos contenidos. Pues que pueden cambiar. Sin noticia previa. Sin aviso previa. Entonces vamos a darle unos. Vamos a tocarlo rápidamente. Ahora sí. Lo Navigation. Vamos a darle. Por aquí. A ver si me deja. Soltarle unos navajazos. Aquí de este lado. Por aquí como que no quiera agarrar. Bueno señor. Le levanto así. Y. 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 De tan pegado. Que este. Este se levantó. Bueno. De tan pegado. Bueno. Ya no trae nada. Aquí viene. Bueno. Le tiran el ticket. Aquí de compra. Bueno. Aquí tenemos. Una bolsita. O sea. A ver que trae. Y bueno. Tenemos un cable. USB. Vamos a abrirlo. Lo USB. Y. Un micro USB. No me acuerdo exactamente. Como se llama este. Porque es. De los. Que se usaban anteriormente. En los teléfonos celulares. Y bueno. Una versión. De prueba. Así es que. No más va a ser de prueba. No va a ser de. Original. Bueno. Aquí tenemos una pequeña. Lo de la garantía. Y eso. Quizá alcanza a apreciar. Bueno. Ya vamos a. Quitarle esto. Bueno. Este está bien cubierto. Con plástico. Para que se proteja. Y bueno. Pues aquí tenemos. Códigos. Y bueno. Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos el botón. Para presionar. Para que salga. Y pues aquí. Podemos. Caso de que no quiera salir. O esté atorado. Pues podemos. Podemos meter por ahí. Un tipo. Una aguja. Un alfiler. No sé. Para que salga. Bueno amigas. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias. No olviden. Darle like. Suscribirse. Y activar. La campanita. Nos vemos. Hasta el próximo video. Gracias.